Guapanela Estéreo, papá Y llegaron las probas Estamos dando un saludo a Carly Postabor En lo que quedó en las ruinas de Nueva York Prove compañero, trove, a ver si sabe trobar Pero trove usted solito, y trove sin descansar Trove compañero, trove, a ver si sabe trobar Pero trove usted solito, y trove sin descansar Yo voy a trobar solito, para que vea muchachas Que bueno y que sabrosito Le soco la cucaramba que está pasando Hombre que cosa tan rara, que cuando te estoy mirando Ay mil mitos se me para que te quiero yo Si ya te vi con angulo, a él si le das besito Y a mí me volteas el culo, lo que pasó entre los dos Olvídalo ya Enriqueta, ya se acabó nuestro amor Porque te cogí una T, estaba esperando yo A la morena socorro, y del susto que me dio Que así me cogí un cacón Rocío te espero aquí, a regalarte un anillo Te grita pero eso sí, me muestras a mí el fundín Yo te vi, te vi, te vi, bañándote María Rosa Y te largaste a reír, cuando te cogí la cor Sabrás que te quiero yo, esa muchacha bonita Pero el novio la dejó, porque le salió María Y Carlina vení pa' acá, que tengo camisa nueva También te voy a mostrar, lo rara que es una gu Que va y Terecita fueron, un día a verme probar Pero corriendo salieron, pues ya se iban acá María García y Herrera son, un dueto muy afamado Y se acabó la función, porque ya les he probado Si ya trabo compañero, venga tómese un traguito Porque usted trabo muy bueno, muy sabroso y muy clarito Si ya trabo compañero, venga tómese un traguito Porque usted trabo muy bueno, muy sabroso y muy clarito Gracias por ver el video